¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos ya en el aire con una nueva edición de nuestras noticias preparadas por nuestro departamento de prensa. Somos Canal 21 en el aire con la edición informativa y estos titulares. Ceremi Energía estuvo en la zona para hablar de los proyectos energéticos como el embalse Punilla y el subsidio eventual a la energía de combustión en la ciudad de Chillán y Chillán Viejo. Los índices de cesantía golpean fuertemente a los trabajadores, indicó Luis Sánchez, el presidente de la CUT Ñuble. Presidenta Nacional de Cotrasam, junto a sus directivos, estuvieron reunidos en gobernación provincial durante esta jornada. Definitivamente se votó el proyecto de Ñuble Región en su último trámite constitucional. Durante la jornada, las previas reacciones en Noticias 21. Muy bien, vamos a inmediato con el detalle de las informaciones. Una visita a la zona de Sorriola se rime de energía, ocasión en que habló un poco de las, bueno, bondades, ¿no es cierto?, de los procesos energéticos que se están viviendo en el territorio nacional y se le aprovechó de preguntar también cómo poder solucionar las problemáticas que hay en una zona que está viviendo problemas de contaminación, problemas de calefacción, porque muchos no tienen cómo hacerlo, y los recursos que se podrían poner a disposición, entre otros, por ejemplo, subvencionar energías limpias para la zona. Bueno, una respuesta políticamente correcta fue la que le entregó la propia Seremi. Aldera, conocer sus impresiones en visita a nuestra zona. Bueno, uno de los proyectos emblemáticos que ha llevado adelante el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet es el embalse Punilla, un embalse que lleva muchos años en la aspiración de los habitantes de Ñuble. Nosotros sabemos la estrecha relación que existe entre tener infraestructura que permita la acumulación de agua y que a su vez esto da un impulso al sector agrícola, que es el sector en donde la provincia de Ñuble, futura región, ha decidido enfocar su desarrollo futuro. En ese sentido, el embalse Punilla es para nosotros uno de los proyectos emblemáticos y además contempla el multipropósito, ya que el proyecto permite, además de la acumulación de agua para expandir las hectáreas de riego, también es posible generar energía hidroeléctrica, que es una energía sustentable. Hoy día la comunidad nos pide proyectos en donde la energía provenga de fuentes sustentables, donde no tenga emisiones al medio ambiente, hay compromisos del gobierno con la agenda de cambio climático, por lo tanto es un proyecto ampliamente anhelado. En ese sentido, quisimos reunirnos con los regantes de Ñuble, también con la comunidad de la provincia, de modo de contarles en qué está este proyecto. El proyecto requiere una serie de trámites, permisos, obras previas a la realización propiamente tal y creemos que es importante generar estas acciones en donde podamos discutir cómo están confluyendo todas estas acciones para dar vida al proyecto PUNI. Bueno, hay hitos intermedios que tienen que ver con levantamientos, con estudios, con actualizaciones, hay una coordinación interministerial y además público-privada, aquí concurren los regantes con ciertas acciones, concurre la empresa concesionaria que se adjudicó, la licitación del embalse que es Astaldi, concurre el área de concesiones del MOP y nosotros dentro de los distintos servicios que tiene el gobierno en pos de que todos los trámites y estudios previos puedan estar oportunamente para cumplir los plazos que están bien establecidos en la adjudicación de la licitación al concesionario. Sí, lo que pasa es que hoy día hay como un instrumento que es como una varita mágica que uno pone en subsidio, pero los subsidios son impuestos, finalmente hoy día para tener un nuevo subsidio habría que tener un nuevo impuesto, ¿cierto? que permita financiar ese subsidio. Ahora, cuando el Estado define tener subsidios, tiene que tener muy claro que ese subsidio se va a aplicar con criterios de eficiencia. Hoy día no tenemos las condiciones para que podamos aplicar subsidios a los combustibles y que estos se puedan aplicar de manera eficiente. ¿Por qué? Porque las viviendas necesitan de manera previa tener las condiciones de aislamiento térmico que hagan que se usen de manera eficiente. Por lo tanto, hoy día todos los subsidios están enfocados hacia la aislación térmica de la vivienda. Una vez que podamos tener un parque de viviendas en donde la vivienda consuma la menor cantidad de energía, uno podría llegar a pensar en una etapa posterior. Pero ahora el esfuerzo, que me parece correcto además, porque además permite mejorar la condición de la vivienda tanto en invierno como en verano, están puestos en los subsidios de acondicionamiento térmico. El tema del envase por ella a propósito de situación energética en el país sigue siendo una preocupación para muchos porque no tan solo solucionaría, dicen algunos, el problema del riego en una importante nueva provincia como en la provincia del Diquillín, sino que también sería un eslabón importante para el recurso energético, puesto que su utilización podría generar importantes recursos de energía que el país está cada vez requiriendo con mayor demanda. Uno de los integrantes de la Junta de Vigilancia de los Ríos, que trabaja fundamentalmente en el tema de la zona, principalmente el río Diquillín, habló con Noticias 21 y estas son sus impresiones. Son inquietudes menores, la verdad es que nosotros esperamos después de esta reunión estar bastante tranquilos con lo que se nos exponga y la verdad es que estamos conscientes de que se han hecho las expropiaciones y que se sigue avanzando y el compromiso está en que en el primer semestre del próximo año podamos tener ya faena, instalación de faena y maquinaria trabajando en el futuro en Valsepunilla. Hoy día lo que se está haciendo, se están haciendo, si uno va al río, se están haciendo estudios, estudios de sedimentación, revisando algunos estudios geológicos, en Santiago se está trabajando en diseños detallados y eso es lo que vamos a revisar hoy día, pero se está trabajando, la verdad es que es un trabajo bastante menos visible de lo que uno quisiera. Bueno, esperamos que hoy día nos cuenten un poco más, pero hay dos tipos de compensación, una a la gente que se les expropió, que efectivamente se les pagó su terreno con una tasación que hizo el Estado, y lo otro son compensaciones sociales, que es el plan de compensación social que tiene que estar desarrollando la sociedad concesionaria, en conjunto con el inspector fiscal que va supervisando todo esto, y entendemos que ahí están trabajando y prontamente debería ser un tema ya resuelto. Se le corrió un cero, la verdad es que el embalse podemos llegar a cerca de 90.000 hectáreas de riego, con una seguridad altísima, hoy día tenemos una seguridad bastante menor y una superficie de riego menor, o sea, nos mejora el estándar del valle y además se incorporan zonas nuevas de riego. Efectivamente, el agua al pasar por la presa también se utiliza para generar energía eléctrica hasta 100 megawatts de potencia, digamos, porque por supuesto hay que aprovechar la obra y la energía que genera el agua, digamos, no podemos desperdiciar ese recurso. Y un aumento ha tenido durante las últimas semanas en los índices de cesantía en la provincia de Ñuble, una cifra que se agudiza con la estacionalidad de la temporada, una situación que no deja de ser preocupante, tomando en cuenta también los análisis que ya han hecho los ministerios correspondientes y la macroeconomía del país, que todo indica, no crecerá lo esperado. Sobre este tema, el presidente provincial de la CUT, Luis Sánchez, entregó noticias e impresiones a Noticias y Canal 21. Bueno, nos queríamos referir especialmente a la discrepancia que nosotros tenemos como CUT con relación a los índices de cesantía que hoy día se están dando en organismos económicos, precisamente que muestran a la provincia de Ñuble como con una leve baja en relación a las otras regiones del país donde ha habido un leve aumento. Nosotros, bueno, primero que nada decir que discrepamos con las cifras que hoy día están sucediendo, porque efectivamente acá nosotros vemos en la provincia, especialmente en la comuna que va a ser la capital de la región, un alto índice de cesantía que se ve expresado en las calles en el aumento de los comerciantes ambulantes que hoy día están, cierto, ocupando casi todas las veredas de la comuna. Y este tipo de trabajador por cuenta propia, cierto, hoy día se le está calificando como un trabajador dentro de la encuesta de los censos, como un trabajador que no es parte de la cesantía. Entonces, por eso nosotros discrepamos, porque el trabajo de cuenta propia hoy día es el que está dando hoy día precisamente estos índices, pero no son trabajos reales ni particulares. Es cuestión de ir a las industrias y ver cuántos cupos han aumentado, cierto, cuánta mano de obra ellos han estado dejando en las calles. Hoy día vemos la oficina, cierto, de cobro de cesantía llena, repleta durante todo el día, la inspección del trabajo durante todo el día, la gente cobrando finiquitos, cierto, y haciendo arreglos con los empleadores. Por lo tanto, discrepamos absolutamente con las cifras que están dando y queremos un poco más de seriedad con relación a las cifras, porque hay que tomar medidas concretas, cierto, para aumentar el empleo, pero los empleos reales y empleos que signifiquen, cierto, calidad de vida a los trabajadores de la provincia. Bueno, efectivamente, todo este tipo de proyectos que tienen que ver con la construcción, todas las etapas, cierto, tienen que ver con licitaciones que se han hecho y que han topado, precisamente, en los organismos ambientales, en los planos reguladores, en licitaciones, y esa cuestión nosotros pedimos agitación, que se pueda agilizar, cierto, los trámites. Nosotros requeremos, cierto, que haya incentivo a las empresas para que se puedan instalar aquí en la provincia de Ñuble a construir. El mismo tema del casino. ¿Cuántos años estamos esperando la construcción del casino? Acá hacen falta obras viales. Las vereas están muy malísimas. La gente se cae todos los días en las calles y nadie hace un proyecto, cierto, para que se arreglen las vereas, las áreas verdes. Entonces, hablemos de proyectos reales y yo creo que Ñuble Región va a ser la solución para todo eso porque esperamos que lleguen recursos, efectivamente, para que Chillán, de una vez por todas, pueda incentivar el empleo y arreglarse por esto. Hay que incentivar la industria. Hoy día la industria está cortando mucha gente. Tecnificar la industria significa que haya más personas en la calle dando vueltas. Hay que preocuparse también de toda esta mano de obra extranjera que está llegando, cierto, sobre todo haitiana, que hay que protegerlos a ellos, cierto, sobre todo dándole cursos, incentivos para que comprendan el mercado chileno laboral y también ayudarlos con el idioma que hoy día están siendo vulnerados muchas veces porque no saben lo que están firmando y esperamos de que no se estén aprovechando de esta gente que tanto necesita. Dirigente Nacional de la Cotrasam, que es otra de las instituciones que tiene que ver con profesionales que hacen la atención primaria de salud, se reunieron durante el transcurso de las últimas horas en dependencia de la Gobernación Provincial. En la ocasión trataron temas interesantes como la falta de elementos, insumos, infraestructura, profesionales, que sin duda llaman poderosamente la atención de esta organización, que están también preocupados fundamentalmente de lo que son estos aspectos y avances que se dice hay en el aspecto de la atención de la salud de un importante sector de la población, pero que se contrasta con la dura realidad de quienes hacen esfuerzos y, como bien dice, marionetas para seguir atendiendo a la gente con los escasos recursos. Veamos lo que lo dijeron los dirigentes a propósito tras su reunión con las autoridades provinciales. Mira, abarcamos diferentes puntos de este país con la atención primaria de salud. Tenemos hartos puntos que estamos tratando en una mesa sectorial, en una mesa técnica, en la DIVAPE, la División de Atención Primaria de Salud, en el cual estamos viendo el tema de financiamiento, que es muy importante para esta atención primaria, el cual todos los financiamientos es escaso en esta atención primaria. Tenemos puntos claros de que tenemos grandes problemas en esta atención primaria de salud, en el sentido de que estamos abarcando una modificación de un estatuto que por largo año lleva 20 años, el cual necesitamos que se pueda modificar esta situación para poder contemplar las leyes que favorecen a estos trabajadores y que tengamos una ley única para todos. Estamos abarcando todo lo que es la atención primaria. Tienen que saber que esta organización es pluridestamental, abarcamos desde los médicos hasta la auxiliar de servicios. En los médicos también estamos viendo en estos médicos que están del extranjero y que no están con su una NACOM, el cual esta organización está apoyando para que puedan tener su NACOM y que sea basado desde los servicios de salud, que sean el apoyo a esta APS, que cuesta tener médicos en la APS. Por una u otra manera, ellos buscan otro espacio y esta atención primaria de salud, ellos creen que no se las brinden. Y en eso estamos abarcando para poder nosotros estar con ellos, acompañarlos en este NACOM, que ya está, no decir que está viciado, pero que se haga responsable el Estado de tener estos médicos de primera calidad para toda la ciudadanía, toda esta comunidad, y que se atienden a este servicio público, que es la primera entrada que tenemos en la atención primaria. Mira, no es poco aporte, lo que pasa es que tenemos que ver que por qué los médicos no es atrayente que se vengan a trabajar en una APS. Y eso se tiene que responsabilizar el Estado de Chile, la salud de estos trabajadores, de estos funcionarios que se vienen a trabajar con la gente que no tiene para ir a una consulta particular. Entonces, gran responsabilidad del Estado en la calidad de cómo vamos a tener estos médicos trabajando en este sistema. Bueno, la demanda, estamos trabajando con los trabajadores, es que sea un estatuto único para todos, que todos sean reconocidos entre el Estado como funcionarios de atención primaria de primera calidad. Somos la puerta de entrada para el usuario en esta APS que hay en todos los centros de salud familiar, SECOF, USAF, COSAM, y todo eso somos la puerta de entrada de todos. Y en eso la representatividad que tiene esta organización nacional es diferentes mesas técnicas para poder trabajar, cómo poder valorar más a estos trabajadores que tenemos a veces vulnerados, sus derechos en cada parte que son particulares. Pero el trabajo está, estamos trabajando en apoyar, todo lo que tenga que ver a los alcaldes, en financiamiento, en programas, en todo lo que sea resolutividad, estamos nosotros a la par con ellos. Pausa, volvemos, siga junto a nosotros aquí en la pantalla de Canal 21.